¡Suscríbete al canal! Bienvenida a su programa de cocina del Club de la Chilena todos los días a las doce y media por tu canal 33. Hoy vamos a cocinar un poco de pastas, ya ven, miren qué bonitas. Vamos a unas pastas que son surtidas de diferentes formas que vamos a combinar con este excelente producto que es prótemas. Vamos a la receta para que usted pueda notar todos los ingredientes. Está riquísima. Ensalada de pastas mixtas con prótemas en salsa rosada. Vamos a ocupar dos tazas de prótemas, un paquete de tornillitos, un paquete de coditos y uno de tubitos. Vamos a ocupar también y vamos a tener dos huevos cocidos, una taza de aceitunas verdes, un pepino, dos tomates de ensalada, una cebolla, dos cucharaditas de cilantro, hojas de lechuga romana, comino, sal, la mínima necesaria y hojas de papel daimón para primera parte. Y la segunda parte vamos a hacer una salsa rosada ocupando una taza de yogur natural, una media taza de ketchup, dos cucharaditas de carbonel, cebolla picada, pimienta y sal, la mínima necesaria. ¿Qué vamos a hacer en principio? Lo más importante es nuestra proteína de soya. Y nuestra proteína de soya vamos a colocarla a hidratar para que nos sirva esta rica carnita vegetal que voy a poner por aquí. Esta carne vegetal que voy a ocupar para mi riquísima ensalada que voy a hacer, como tengo agüita hirviendo para la pasta, voy a sacar un poquito de agua hirviendo y voy a colocársela a la proteína de soya. Con esto voy a conseguir que esta carnita sea una carnita súper rica y ya la dejo reposando para cuando hablan. Prote más puede ayudar a prevenir muchísimas, muchísimas enfermedades, incluso hasta cierto tipo de cáncer. Y a nosotros, a las señoras, a reducir los síntomas de la menopausia. ¿Pero por qué? Porque tiene mucho antioxidante y isoflavonas. Son esas hormonas que nosotros, las señoras, necesitamos en una cierta edad, en nuestras edades ya avanzadas de nuestra vida. Mire qué rico, pero además tiene incaparina. Usted no puede olvidarse de incaparina, que es un producto sumamente sano y además contiene vitaminas de 12, que previene la anemia perniciosa, esa que nunca se termina, contribuye a la formación de nucleoproteínas, proteínas y glóbulos rojos. Qué mejor. Para aquellas personas que todavía creen que hay que ponerle aceite al agua para cocinar sus pastas, ya dejemos ese mito atrás. Yo voy a colocar en agua hirviendo, sin nada de sal ni aceite, vamos a colocar la pasta. Vamos a colocar de las tres pastas de una vez, miren. Y hacemos unas pastas mixtas lindas, miren. Qué bonita. Qué vamos a hacer para cocinar nuestra pasta nada más que esto. No tenemos que hacer absolutamente nada más, no vamos a tapar, porque si nosotros tapamos vamos a producir que hierva demasiado rápido y puede pasarse la cocción de la pasta. Esta es la manera más universal y más fácil de cocinar pastas. Hoy tengo acá verduras, por ejemplo, mis ricas hojas de la lechuga romana. La lechuga romana es un poco más amarga, ¿no? Y la vamos a cortar de esta manera. Decía mi abuela que mejor cortar la lechuguita con las manitos. Entonces ahora vamos a colocar tomatitos, los tomatitos de ensalada riquísimos, esto que ve usted aquí, ricos y bonitos para nuestra ensaladita. Como los vamos a cortar, tenemos diferentes maneras. Esta va a ser una, lo vamos a cortar en cuadrados. Podemos cortar en cuadraditos y vamos colocando de una vez en la ensalada. Luego cuando mezclemos todo va a estar maravilloso. Eso es. Vamos a colocar, eso es, todas las verduras. Ya en nuestra ensaladita. Todos nuestros programas están en el Facebook del Club de la Chilena. Además de eso, están también en el YouTube y puede escribirnos al Club de la Chilena arroba canal 33.tv o llamarnos al 2264 4310. Vamos a colocarle un chorrito de aceite de oliva exquisito, rico, selección especial de carbónel. ¿Dónde puedes encontrar nuestros aceites de oliva? Los puedes encontrar en supermercados. Carbónel, esto del aceite de oliva es una inversión, no es un gasto. Bien, vamos a cortar también un poquito de cebolla. Esto lo vamos a cortar en julianas, larguitos, ¿verdad? Muy delgadito, eso es. Vamos a cortar la cebollita también para que sea par. Eso es, mire qué rico. Armando nuestra ensaladita. Rica y fácil de hacer. Vamos a ver cómo está la proteína de soya, ¿qué les parece? Eso es. ¿Cómo está la prote más? Rica. Ya más blandita. Perfecto. A esta soya lo que voy a hacer es colocarle un poquito de comino. Le voy a dar un gusto muy rico. El condimento del comino, aparte, ¿cierto? Esto es exquisito, mire. Voy a poner sal. Y un poquito de cilantro. Y voy a dejar mi prote más reposado. Porque me voy a venir a este rincón que tengo en mi cocina, de estos productos 100% cocinados, del pollo indio. Fíjese que usted no tiene que hacer nada más que calentar. A mí me encantan. Los acompaño con ensaladas, con arroces, con puré. Puedo hacer en la mañana, por ejemplo, unos aritos de pollo indio para el desayuno con huevito. Puedo para mediodía hacer un pollo horneado con una ensalada de lechuga verde, rico. Y en la noche puedo colocar un pollo empanizado exquisito con un arrocito blanco. O sea, para todas las horas del día, tengo mis productos 100% cocinados de pollo indio. Pero también a la par tengo, por supuesto, claro que sí, Toledo, con todos sus productos, chorizo colorado, longanizas y diferentes embutidos. Realmente son productos espectaculares. Vamos a ver cómo está la pasta. Mire, sin necesidad de colocar sal ni aceite. Tenemos una cocción de pastas que ya cumplió 7 minutos del programa. Y esto hay que darle 7 minutos. Nos vamos a ir al corte. Vamos a escurrir la pasta para dejarla lista para nuestra ensalada del día de hoy. Volvemos al título. Ya estamos cortando esos ricos pepinos listos para colocarlos en nuestra ensalada. Ahora, miren, son riquísimos cuando le sacamos la semilla, le sacamos completamente la semilla. Eso, vamos, patridito. Cortando todo el pepinito y dejándolo listo para colocarlo en nuestra ensalada. Fíjate que tenemos la proteína de soya. Voy a colocar un chorrito de aceite de oliva en la pasta y también en prote más. Le va a dar un gusto muy rico. Y vamos entonces a comenzar a mezclar. Podemos colocar la pasta, que está completamente de diferentes. Fíjate qué bonita. Y se ve tan bonito cuando cocinas pasta así. Porque estás cocinando la pasta en diferentes formas. Y ya no se ve una sola. Y eso es bien entretenido. A los niños les encanta. Eso, mira, aquí ya tenemos esta parte. Me dicen que me detenga un segundo. Me puede detener un minuto. Un minuto en el rincón chileno. ¿Qué? ¿Cuál es la especialidad del rincón chileno? Las especialidades son la cocina chilena, las parrilladas, los pasteles de choclo, los barros lucos, riquísimos. Así que le invitamos. Él tiene el teléfono 2264-4310. Vamos entonces a colocar ahora la proteína de soya. Esta carne rica de origen vegetal, que también le va a dar un sabor espectacular a nuestra receta del día de hoy. Volvemos y mezclamos, ¿verdad? La proteína, la lechuga, la pasta. Mira qué bonito. Un poquito más de pastita por aquí, mira. Y va haciendo realmente un rico. A mí me encanta hacer esto. Tengo pepinos que voy a colocar alrededor. Así, mira qué bonita. Y va haciendo una ensalada muy fresca, muy rica, de un color que incluso te llama la atención a comer. Pero también aparte de esta parte, de cómo podemos hacer un aderezo rico. Fíjate que a través del tiempo que hemos ido cocinando, hemos ido viendo que hay productos que podemos ir reemplazando unos con otros. Y por eso quisimos hacer hoy día una salsa rosada. Pero, ¿cómo hacemos una rica salsa rosada? Es que es espectacular. Por eso, aquí les voy a enseñar a hacer una rica salsa rosada. Pero con base a yogur natural. ¿Qué te parece? En licuadora man, tú puedes triturar, partir, además de eso, licuar, mezclar, triturar. Increíble. En esta licuadora man. Voy a colocar, fíjate, mira. Y es además tan fácil, pero tan fácil, tan fácil, tan fácil. Entonces, voy a colocar el yogur y luego voy a colocar un poquito de cebolla. Pero antes voy a colocar el ketchup. Fíjate que con esa cantidad, vamos a ver, le puse dos cucharaditas. Vamos a ver, miren. Y esto solo lo he usado para mezclar. Cuando ustedes vean la salsa, se van a quedar impresionados. Bien, voy a colocar ahora un pedacito, un poquito de pimienta. Eso es. Voy a colocar un poquito de pimienta. Y vamos a colocar un poquito de sal. Y ya voy haciendo que esta mezcla de la salsa rosada me quede cada vez más bonita. Van a ver. Voy a colocar también un pedacito, chiquitito, de cebolla. Para darle otro gusto. Y para que haya como un garnish. O sea, como para que se sienta con estructura, con textura. La salsa, vamos. Eso. Y siéntela, siéntela como trabaja. Fantástico. Yogur natural y ketchup. Y la licuadora mal. Y olvídese. Ya tengo la salsa. Pero mire aquí nomás. Miren, qué hermoso. Mire qué bricura de salsa. Con yogur. ¿Verdad? Y ya le coloqué toda la salsa quesita. Voy a colocar para decorar carne. De soya. Eso. Voy a decorar la ensalada. Lista. Eso es. Tengo unos huevitos. Tengo unos huevitos por aquí. Eso es. Es que voy a cortar con cuidadito para decorar mi ensalada. Vamos entonces a colocar un poquito de decoración por aquí. Queda bonito. A los niños les encantan los huevitos. Así ricos, duritos. Excelente. Eso es. Tenemos una ensaladita. Que solo nos falta colocarle unas aceitunitas. Qué mejor que las aceitunas de la distribución europea. Aquí ya las tenemos. Vamos a colocar unas aceitunas por aquí alrededor de la ensalada. Y ya tenemos nuestra ensaladita. Ahora, la recomendación de estas ensaladas, la recomendación general de la ensalada, es que realmente la colocamos un ratito, ¿cierto? A, en la refrigeradora. Y para ello, lo que la recomendación dice, es que la tapemos. ¿Por qué? Porque en la refrigeradora, en tu refri, como en la mía, hay muchas otras cosas. Hay frutas, hay cebollas, hay cremas. Entonces, por eso es necesario mantener todo cerradito. Y para eso, yo ocupo Diamond. Después que veamos las imágenes, yo le voy a colocar a mi ensalada. Ensalada, voy a medirla ya, la voy a tapar de esta manera, bien tapadita, y la voy a colocar en la refrigeradora. Lo que pasa es que, como me va a mantener bien heladito, cuando la vaya a servir, va a quedar espectacular. Porque papel Diamond, lo encuentras en supermercados, es mucho más grueso. Hemos cocinado con él, sí, para guardar, para mantener, y las bolsitas de conciper, también, para que no se escurra nada y bien cerradito. Incluso puedes poner frutas, sándwich, lo que tú quieras, en estas bolsitas conciper de Diamond. Pero bueno, ya nos vamos, me dicen que ya, ya, ya. Chao, chilena, adiós, pues salud. 2264-4310 es el teléfono por cualquier consulta. Y nosotros nos vamos con Sears, con las imágenes de Sears a esta hora. No se olvide, para el día de mañana, un pan casero con incaparina y tocino, que va a estar espectacular. Nos vemos.